Esta es la moto con la que compitió nuestro gran amigo David Chávez en el Dakar del año pasado. Este año va a volver a repetir, va a volver a repetir con la misma moto. Se ha reformado totalmente y está totalmente preparada otra vez para correr. Como veis ya está preparada con el soporte del GPS RTF que es el que nos facilita la ASO para competir, es obligatorio. Hay también un Speedo Cup, un repetidor de rumbo y lo que es el E-Track que es la comunicación que tienes continuamente con la organización. Con la que incluso puedes llegar a hablar caso de tener una necesidad, estás controlado siempre. Pero lo fundamental, esto es una KTM 450XC 2019, es una moto que tiene un motor súper fiable, más que probada, le hemos hecho muchísimos kilómetros en dos años en el club. Tenemos 14 de estas motos y estas dos unidades en concreto están preparadas para poder correr mañana mismo el Dakar. Este es un depósito de 12 litros de KTM, con este habitualmente en los entrenos estamos llegando cerca de los 200 kilómetros. Como sabéis en el Dakar se exige una autonomía mínima de 250 con un 10% suplementario. Lo que hemos hecho es después de los años que llevamos la gente con los problemas de gasolina, inyección, etcétera, etcétera, es meter un depósito suplementario fabricado en España también por JVO y una segunda bomba de gasolina para evitar cualquier problema que podamos tener. Con un selector que le hemos colocado aquí y podemos elegir si accionamos la bomba de arriba o accionamos la bomba de abajo, con lo cual ya garantizamos también una autonomía suficiente también y mayor fiabilidad en nuestras monturas. A partir de aquí como sabéis las suspensiones son suspensiones de serie que las hemos mejorado, luego ya es el piloto el que puede decidir porque de aquí podemos ir hasta donde se quiera. Pero realmente con lo que tiene esta moto de serie y un poquito más, la moto se puede competir, con lo cual abaratamos bastante los costes. Hoy en día prácticamente hay una monomarca de las KTM Rally, que son lo que todo el mundo está yendo, pero yo os invito a que vengáis con nosotros, bajar el presupuesto bastante y os vamos a ayudar y os vamos a demostrar que esta moto es súper fiable para poder correr un Dakar. Como os dais cuenta también, lo que hemos hecho para optimizar el sitio, el espacio, sabéis que debemos llevar un depósito de tres litros de agua y hace ya unos cuantos años unos amigos míos franceses, también de un club como el nuestro, optaron por esta solución que son las que me enseñaron a mí y después ha habido otros preparados que las han ido metiendo también dentro de sus preparaciones, que es el hacer el vacío en el basculante y aquí llevamos un tapón de llenado y aquí tenemos dos tapones de vaciado, con lo cual cumplimos la reglamentación ASO o FIN para poder correr. El resto es una cosa muy sencilla, lo que hemos hecho es dejar la instalación de serie KTM, porque lógicamente para hacer el checking si la sustituimos como hacíamos antes nos podría dar algún problema y hacemos unas instalaciones suplementarias con una caja de registro de fusibles, con una toma directa de batería para el Dakar, que es lo que nos obliga a la organización y una suplementación de luces. Es más que suficiente y veréis como lleváis una sorpresa, como con una moto mucho más sencilla podéis tener una fiabilidad suficiente para poder acabar un Dakar.